Entramos en una nueva época de represión política con la que llaman Ley de Regeneración Democrática. Nos presentan este Plan de Acción Democrática con el cual, obviamente, el objetivo es introducir el control de los medios de comunicación. Vamos a hablar de qué está pasando en España, de cómo están las cosas y de todo un poco, incluido la estupidez humana, con mi buen amigo Jano García. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Un placer volver por aquí. Aquí no había estado en este estudio moderno. Pues fíjate cómo estamos ahora ya aquí con Chester y todo esto. Bueno, pues estas cosas que pasan, ¿no? Que nos ponen... Hay que buscar un sitio donde se vea menos al que habla y más el resto. Sí, sí. Se vea más entretenido. Veo que ha sucumbido al mundo moderno. He sucumbido, he sucumbido al Chester. Oye, una pregunta. ¿Cómo ves tú esto de la Ley de Regeneración Democrática y el Plan de Acción Democrática? Y, sobre todo, ¿tú crees que se va a acabar implementando? Yo creo que hay dos patas. Por un lado estaría lo que son los medios de comunicación respecto a lo que es la publicidad, que a mí me parece muy relevante, dos cosas. La primera de ellas es la cuestión de que te tengas que registrar, que se tenga que saber quiénes son los dueños y, sobre todo, quién pone dinero. En ese sentido, las empresas privadas, que, por ejemplo, puedan poner dinero en esta cadena o en cualquier otra, el gobierno va a saber quiénes son. Claro. Va a decir, ah, que tú estás poniendo dinero en este tipo de medios de comunicación que son críticos con nosotros. Luego el BOE sabemos quién lo tiene y quizá eso pueda perjudicarlo. O sea, que de esa manera lo que consiguen es, primero, que muchos teman decir, oye, que ahora voy a aparecer, y que otros se apliquen una autocensura para entendernos, para no querer financiar, para no querer aparecer, publicitándose en ciertos medios de comunicación para evitar problemas. Ya sabemos que el dinero es muy miedoso y las élites españolas todavía más. Pero, bueno, que esto ya no son solo las empresas del IBEX 35, ¿eh? O sea, serían empresas, de hecho, las del IBEX 35, ya sabes, que compararían mucho con el poder político, serían empresas, medianas empresas, que, bueno, tienen niveles de facturación elevados, que les gusta apoyar cierto tipo de ideas. Bueno, pues esos ya, por un lado, van a estar marcados. Luego está la cuestión de la publicidad institucional. A mí la publicidad institucional yo la erradicaría. Pero, claro, comprendo que si alguien hace un medio de comunicación, especialmente un periódico digital, al igual que en otros sectores, como pueda ser en el ámbito rural, y dices, oye, a mi competencia... ...le das publicidad institucional y a mí no, pues aquí vamos a ver todos o ninguno, ¿no? Ya podríamos utilizar algún que otro refrán para explicarlo. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? Es, no, me voy a poner una serie de requisitos, y esos requisitos, o casualidad, seguramente, los que van a cumplirlos son los medios afines del gobierno. Claro. Entonces, ahí tenemos dos puntos. Y luego, por otro lado, a mí sí que me parece súper relevante, incluso te diría más, que esta propuesta en los medios de comunicación que ha planteado el gobierno son los delitos de odio. Eso. Porque ahora, a partir de ahora, ya tenemos algún que otro precedente, en el Reino Unido ya lo estamos viendo, ¿no? Lo hemos estado viendo este verano, la policía se presenta en la casa de un particular y dice, no, es que usted ha puesto un tuit diciendo no sé cuántos, venga que está usted detenido. Una cosa que nos parecería... Se ha retuiteado. O retuiteado. O dado un me gusta. Sí, ha difundido. Entonces, bueno, ahí sobre los delitos de odio, claro, de absoluta. O sea, ¿quién determina lo que es un delito de odio? Entonces, hoy el concepto es delirante. O sea, el odio es un sentimiento, hoy como si dices, el delito de amor. Claro. O sea, pues oye, tú tienes derecho a odiar en el sentido de que tú puedes odiar, pues no sé, lo que consideres oportuno. Pues odiar a las ranas, porque tienes una fobia de pequeño por lo que quieras. Pero eso se considera un delito. Una cosa es una difamación, la calumnia, etcétera, etcétera, que bueno, lo vemos a diario y ya está protegida esa persona. Claro. El que quiera, o sea, yo paso, pero supongo que habrá gente que cuando le difaman dice, oye, pues yo quiero denunciar, vale, pues ya está, ya existe esa protección. Sin embargo, ahora lo que viene es los delitos de odio. ¿En qué sentido? En el que todo lo que sea criticar las ideologías dominantes, eso va a tener una multa, como por ejemplo le pasó a la alcaldesa esta de Alianza Catalana. Era multado con 10.000 euros por decir que el Islam no es compatible con la cultura occidental. Y bueno, además, la multa era la Generalita de Cataluña. Es una opinión, por supuesto. Es que entonces ahí es donde a mí me parece que es lo mucho más preocupante, el tema de los delitos de odio. Sí, a mí, por ejemplo, este concepto que se repite constantemente de la desinformación, ¿verdad? No, es que hay que atacar la desinformación. ¿Ah, sí? La desinformación. ¿Y quién decide qué es desinformación? Porque los primeros que difunden desinformación son los gobiernos, ¿no? Sí. O sea, ¿quién son los que van a luchar contra la desinformación? Los que se inventaron un comité de expertos que no existía. Los que se inventaron unas medidas contra el COVID que no estaban apotecadas. Los que mintieron a la OCDE sobre las mascarillas y sobre los test. Estos son los que van a luchar contra la desinformación. Y lo que tú dices de eso, del delito de odio, es mucho más evidente porque, además, a la vez, lo que han hecho ha sido despenalizar los delitos de ataque, furias a la corona y a la religión. Es decir, que tú puedes, por supuesto, odiar y muchísimo a la iglesia, a los católicos, a los judíos, a los, por supuesto, a la corona, a la monarquía, etc. Ese odio no tiene problema. Es el supuesto odio, o la crítica, a los que ellos consideran, y además es aleatorio, los que deben defenderse. A mí me pareció muy interesante porque yo vi un estudio sobre el análisis de la desinformación y venía un gráfico que decía cuál era la adscripción política de los supuestos expertos en desinformación. Y salía de centro, de derecha, más de izquierda, de izquierda radical, etc. Bueno, pues la inmensa mayoría de los supuestos expertos en desinformación son personas que tienen una adscripción ideológica claramente de, no de izquierda, sino de muy izquierda. Increíble, ¿verdad? ¿Quién lo iba a sospechar? ¿Quién lo iba a sospechar? A ver, es verdad que la desinformación, entendiendo desinformación como la mentira que se difunde especialmente en redes sociales, es cierto que es transversal. Claro. O sea, eso lo vemos, pero bueno, es que también es una condición humana. O sea, es que a mí, cuando dicen, no, es que este tío es un mentiroso. Bueno, bien, o sea, sí, es un mentiroso, pero acaso no tiene derecho, vas a prohibir la mentira. Porque si prohibes la mentira, entonces tendría que disolverse el Partido Socialista entero. Claro. O sea, Pedro Sánchez. Claro. La máquina de la mentira. Claro, entonces, a mí lo de la desinformación, yo reconozco que hay un problema en el sentido de que es verdad, que en las redes sociales muchas veces se difunden lo que se denomina bulos y que la gente se los cree. Luego, posteriormente, llegan las notas de la comunidad, pero bueno, ya sabemos que el desmentido llega a muy poca gente y la mentira mucha. Pero claro, el problema es que sería magnífico vivir en un mundo ideal en el que no existiese personas que recurren a ese tipo de prácticas. Pero es que es absurdo, porque es tan estúpido como afirmar que vamos a vivir en un mundo en el cual no va a existir gente que maltrata a su mujer. Hombre, sería maravilloso que eso ocurra. El problema es que eso no se puede hacer. Lo que sí que puedes hacer es perseguir al que ha calumniado, el que ha abusado a su mujer. Eso lo puedes hacer. Pero claro, ellos utilizan, pero esto lo hemos visto, has hablado antes de la pandemia, en la pandemia también lo hicieron con numerosas medidas libertarias, siempre bajo un paraguas de no, que esto es por tu bienestar, es por tu protección, y todo eso avalado por un comité de expertos que no existía. Entonces, claro, a mí el problema es quién vigila al vigilante. ¿Quién es el que va a determinar de no? Tenemos estos fact-checkers que están por ahí por redes sociales, neutrales y todas estas cosas que de neutrales no tienen nada. Y que además en muchas ocasiones se han equivocado, porque es verdad que hay cuestiones que puedes decir esto es mentira o es verdad casi al segundo, pero hay otras cuestiones que no. Hay otras cuestiones que hasta que no pasa el tiempo no puedes saber si realmente era cierto o no lo era. Entonces, a mí lo que más me preocupa es eso. Y sobre todo me preocupa que en ese, porque en la primera pata que hablábamos de los medios de comunicación, el principal partido de la oposición, el Partido Popular, ha dicho nosotros no vamos a apoyarlo, sobre los delitos de odio, sí. Hombre, claro. Entonces dices, claro, el problema está en que no es que digas, bueno, la oposición está en contra de esto, no, no. Es que el principal partido de la oposición también está a favor de controlar esos supuestos delitos de odio. Como digo ya, el concepto me parece delirante. Y claro, al final dices, ¿en qué mundo vamos a vivir en el que vas a poner un tuit? Que claro, también la subjetividad de no, es que me he sentido ofendido. Claro. Y yo qué sé, si te sientes ofendido o no te sientes ofendido. Oye, pues enhorabuena. Claro. La ofensa es un sentimiento personal. A mí me puede ofender, no sé, usted. Claro, sí, al final convives con la ofensa. O sea, a mí hay muchas cosas que me molestan o que me ofenden para entendernos a diario. Pues oye, no pasa nada. Pues sí, claro, a mí me ofende un tío que va con traje blanco, pues cómo no me va a ofender, ¿qué vamos a hacer? Pues no voy a prohibir los trajes blancos, ¿no? Bueno, ahí estaríamos de acuerdo. Claro, pues yo me voy a estar de acuerdo. Y dices, bueno, sí, qué espanto es este, ¿por qué tengo que ver esto? Bueno, pero no vas a prohibir los trajes en blanco, pues que cada uno haga lo que quiera. Yo creo que vivimos en un mundo en el cual esta protección, que esto ya vendría ligado con una cuestión mucho para mí más suprema, que es este estado que hemos creado como una especie de dios y que tiene que proteger y velar por todos y cada uno de nuestros actos. Que al final en lo que te conviertes es una especie de robot que prácticamente, pues sí, vas a trabajar, vuelves a tu casa, pero que de ahí no puedes hacer nada, porque en cuanto te salgas estás cometiendo algún tipo de infracción. Sí, además cuando son cuestiones tan subjetivas, lo que se intenta imponer es, tú lo has dicho antes, la autocensura. Es decir, no es que digas, no, es que yo, una dictadura censuradora, que lo que te ponga es aquí una serie de límites. No, no, aquí se genera una especie de dictadura del miedo de mejor no participar de ninguna manera, ni siquiera, no vaya a ser. Porque claro, también es aleatorio, es aleatorio. Y claro, esto de introducir constantemente, no, es que la ofensa, ¿no? Pues a mí particularmente, pues a mí me ofende tener que leer todos los días en las redes sociales, insultos a los empresarios, insultos a las empresas, a las familias, a los trabajadores, a los autónomos, a mí, claro, que me ofende, me ofende, pues claro que me ofende. Pero claro, lo que yo digo es, a mí me ofende, pero yo tengo toda una serie de mecanismos para, entre otras cosas, luchar contra eso. Porque claro, como decías tú, la desinformación, pues claro que existe, para empezar, cuando la controla la información del gobierno. Y la manera de combatir la desinformación es precisamente con más libertad de expresión, no con menos. Y no con una especie de, como la película aquella de Tom Cruise, The Minority Report, ¿no? En el que se hagan los, la eliminación del delito preventivo. Eso es una cosa acojonante. Bueno, lo veremos. Lo veremos, vaya que sí lo vas a ver. Vaya que sí lo vas a ver. No, a mí me preocupa, a mí me preocupa muchísimo, y tú acabas de decir otra cosa especialmente preocupante. Toda esta gente que lo está defendiendo, porque ven que hay un interés profesional o personal de ser comisario político, lo que no se da cuenta es que los gobiernos cambian. Y la oposición, el Partido Popular, en este caso en España, resulta que está encantada con eso mismo. Sí, pues dice, si llegamos nosotros. Lo que dice, cuando llegue yo. La idea está hecha para que no cambie el gobierno. Sí, la idea está hecha para que no cambie, pero esto es una idiotez. Sí, sí. Esto yo me acuerdo cuando yo era un chaval, mi abuelo, decía, el mejor sistema del mundo es el francés, porque está hecho para que siempre gane de gol. Es verdad. Tienes unas elecciones parlamentarias y luego unas elecciones presidenciales. Si no ganas en el Parlamento, ganas en la presidencial y siempre se perpetúa el golismo. Y yo lo escuché y era un chaval y decía, anda, pues fíjate, hasta que te das cuenta de que sirve para lo contrario también, como hemos visto. Mucho cuidado con esos sistemas infalibles para que se mantengan en el poder los tuyos, porque cuando se desaparecen los tuyos del poder, que desaparece, resulta que te encuentras tú entre los afectados y purgados. Y luego está la purga. Claro, porque claro, la otra cosa es toda esta gente que dice, uy, qué buena idea darle cada vez más poder a Pedro Sánchez y cada vez más poder al Partido Socialista para que nos vigile a todos, porque eso me conviene a mí y porque yo soy de los suyos, hasta que te purgan. Desde luego, al final, todos estos regímenes o estos movimientos en los que hay un líder supremo, como es el caso de Sánchez, siempre acaban mal los que están a su alrededor. Ya lo hemos visto. Hombre, que se lo digan al pobre Ábalos. Eso te iba a decir. Que para que se iba con él, con Santos Cerdán y con Coldo, con el coche, ahí a ver las primarias. Pero bueno, a mí lo que sí que me parece que es muy preocupante, sobre todo es el tema de los delitos de odio, tener en cuenta que el principal partido de la oposición está a favor. Estoy de acuerdo. Porque es un error gravísimo del Partido Popular. Lo que implica es que tú, a fin de cuentas, estás diciendo que no, que sí, que está bien perseguir ciertas ideas. Si tú aceptas esa premisa, en el momento en que tú aceptas que hay que perseguir ciertas ideas, se abre la segunda pregunta y es ¿cuáles? ¿Cuáles? ¿Y quién determina cuáles son esas ideas? Efectivamente. Entonces, al final, claro, entras en un círculo vicioso que lo que vamos a ver es que a lo mejor si mañana dices, oye, yo estoy en contra de la ley integral de violencia de género, es un delito de odio contra el género. Claro. ¿Por qué no? Porque al final dices, oye, pero esto, ¿quién lo determina? Pues ya tienes ahí el legislativo, aunque no se diga que pasa de él, que perfectamente te lo pueda aprobar porque el Partido Popular, ¿por qué va a estar en contra de eso? Si está a favor de la ley integral de violencia de género, uno entendería que también estará a favor de que no se pueda criticar porque supone un delito de odio. Que además incluye esa simplificación de los titulares, ¿no? Porque dices, claro, es que yo estoy en contra de la ley de acción democrática. Dice, ah, estás en contra de la democracia. Delito de odio. Hombre, no, estaré en contra de la ley en la que se introduce todo eso con ese titular tan rimbombante. Sí, es como si dices, no, yo no estoy en contra de que un cerdo viva en una habitación bañada de oro. Ah, estás en contra de los cerdos. Hombre, no. No. En contra de que viva en una habitación de oro. Eso sí, pero no estoy en contra de los cerdos. Pero ese tema, la realidad es que, como vemos, también se ve mucho con el tema de la inmigración. Sí. O sea, claro, la inmigración, el rollo este multicultural, casi un fracaso estrepitoso que, vamos a ver, tampoco hacía falta ser muy listo para saberlo. Ahora, como eso implica que los datos de inseguridad, que además publicaba el CIS hace escasos días, que el principal problema para los españoles era la inmigración, veremos también cómo van virando y todo lo que decían que era ultraderecha y una cosa súper racista, ahora lo va a asumir el propio Partido Socialista y también parte de la izquierda, que ya lo hemos visto en Europa. O sea, hay movimientos de izquierdas que son abiertamente anti-inmigración, mucho más de lo que puede ser aquí Vox. Mucho más. Medita la caridad. Mucho más. Claro, claro. O sea, tú ves, escucha los mensajes sobre inmigración que está dando los equivalentes a Podemos y Sumar de los países nórdicos. Sí, sí, bueno, me gustaría que saquen algunos, pero no hay, no, ni Vox, va, pues ni Vox se atreve a tanto. Pero bueno, lo cierto es que como tienes ese problema, para tapar ese fracaso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a considerar un delito de odio que alguien relacione aumento de la inmigración ilegal con inseguridad y delincuencia? ¿Por qué no? Bueno, y lo van a hacer. Al final, ¿hasta qué punto, cuando tú haces esto, los delitos de odio, hasta qué punto la verdad, a fin de cuentas, es la que estás persiguiendo? Porque tú no quieres que cierta información aparezca. De hecho, ya ocurre con muchas estadísticas oficiales que hace unos años se publicaban por nacionalidad o también habían obtenido nacionalidad, que ahora ya son prácticamente imposibles de encontrarlas. Claro. Porque claro, muchas veces decimos, ¿no los extranjeros? Bueno, extranjeros, ¿y cuántos tienen ya nacionalidad? Claro. El caso de Francia es un ejemplo muy claro. Cuando dicen, no, es que el porcentaje de extranjeros, yo no, es que ya no quiero saber los extranjeros. Quiero saber también los nacionalizados. Claro. Entonces, ¿esas estadísticas dónde están? No, es que esto es delito de odio. Parece que es un mundo delirante, pero bueno. A mí me parece que además de un mundo delirante, es que aquí ha habido una visión por parte de una élite burocrática de imponer un pensamiento único. Pensamiento único que, por otro lado, es maleable dependiendo de los intereses de esa propia élite. Por lo tanto, es el pensamiento único que yo te diga en cada momento. Y se ha encontrado con el mejor aliado que se podían imaginar, que era la ultraizquierda. Y resulta que tú te encuentras ahora con una élite aparentemente socialdemócrata o incluso de derechas en Europa y en los grandes estamentos políticos, que dice que mi mejor aliado es la ultraizquierda, porque son los mayores defensores de la censura que yo quiero imponer. Y adicionalmente, dices, claro, tengo que silenciar un mensaje que lo que hace es generar el efecto péndulo. Porque claro, si tú tienes la información de el número de inmigrantes ilegales que llegan, el número de delitos que cometen, etc., ya haces tú tu propio análisis. Pero es que ellos te tienen que decir que las ocupaciones no son un problema porque son solamente 15.200 ocupaciones de 2 millones de viviendas y, sin embargo, los delitos que a ellos les interesa son súper importantes porque son 100 de 47 millones de personas. Es decir, es introducir simplemente lo más grave para mí, que es la aleatoriedad. Sí, bueno, claro, esto de que no es grave, no es grave según para quién ha ocupado la casa, considerará que es muy grave. Pero además, eso muchas veces cuando dicen, no, solo se ocupan el 0,06 de las casas, podríamos decir, vale, y solo se matan al 0,01 de las mujeres. Por lo tanto, todas las leyes que usted ha hecho para proteger a la mujer... Imagínate decirse una semejante cosa. Bueno, pero si coge su argumento. Claro. Como son ideas que son tan estúpidas y tan absurdas, son muy fáciles de desmontar, simplemente es, oye, es que ni siquiera voy a rebatir tu argumento. Lo compro. Lo haces. Vale, estoy de acuerdo con tu argumento. Entonces, ¿esto qué? Claro. Entonces, hay que acabar con la policía, porque comparado con la población total, el número de delitos es inexistente. Hasta que te roban. Claro. Hasta que te roban, claro. Sí, son muy subjetivos. No, yo solo le decía a uno que decía, ¿no? Que la ocupación no solamente no es un problema, sino que en España es un problema inexistente. Y le digo, bueno, entonces entiendo que todos los días, cuando sales de tu casa, a dejar la puerta abierta, claro. Si no es un problema, es exactamente igual, y además, si alguien entra, no tienes el más mínimo problema, porque está todo muy bien previsto, pues deja la puerta abierta. La clave de todo esto es que estás generando un elemento de distorsión constante en lo que es la verdad, en lo que es un delito, en lo que son elementos que realmente le afectan a todo el mundo. Y un montón de gente me dice, ¿y por qué los multibillonarios están tan contentos con las ideas de ultraizquierda? Porque es como pagar un tributo a mantenerte en tu lugar de élite. Sí, desde luego. Sí, además lo vemos. Grandes actores que se dedican a dar charlas de, oye, que cuidar el planeta, y luego coge su jet privado, como si no contaminase. Sí, son ideas estúpidas, pero que al final han ido calando. Y sobre todo también, y yo creo que aquí ya entraría, que es así que es por otro día, lo que es la cuestión religiosa en el sentido de la necesidad humana por creer en algo. Eso es. Como ya la fe, hemos considerado que esto es una cosa muy antigua y que como se va a creer en Dios, y a mí me hace gracia cuando la gente se ríe de los creyentes y dice, ¿pero cómo crees en Dios? Digo, a ver, ¿tú crees que por no pedir una bolsa en un supermercado vas a salvar el planeta? O sea, me parece mucho más racional creer en Dios que en esta estupidez que me estás contando. Aquí tenemos el caso de Madrid. No, ahora hemos visto con lo de Madrid 360. No, no, es que aquí nosotros, los madrileños, estamos luchando para salvar el planeta. Pero eso, que alguien lo pueda pensar y lo ejerza, al final, estas religiones de Estado, por entenderlo de alguna manera, ya sea la cuestión racial, ya sea la cuestión feminista, ya sea la cuestión verde, lo que ha llenado es un poco el espíritu de todas esas personas. De creer en un ser. Pero son religiones de Estado, o sea, me refiero a eso. Y además que no tienen la estructura porque, bueno, uno puede ser creyente o no, pero si tú te reconoces uno de los valores cristianos, una forma de vivir. De hecho, hay mucha gente que seguramente sea atea, pero que se considera un cristiano en el sentido de los valores que siguen su día a día. Esto no, estos son valores que encima son nocivos. Son nocivos para la sociedad, son nocivos para la convivencia, son nocivos para el progreso, son nocivos para el desarrollo. Entonces, bueno, pues vivimos en un mundo que, la verdad, que, Daniel, cuando un progreso alrededor alucina, sobre todo especialmente en Occidente. Sí, porque además, mientras te están hablando todo a nivel global, y todo global. Con que salgas de Europa ves que hay global, no tiene nada. Global, y dices, un momento, ¿ha visto usted la política de inmigración de cualquier país asiático? Sí, sí. ¿Ha visto usted la política en cuanto... Claro, porque dices, no, es que esto hay que hacer como en el resto del mundo. Y digo, pero el resto del mundo, ¿no? No, no, no. De hecho, como el resto del mundo... Exactamente lo contrario a lo que el resto del mundo, mi querido amigo. Sí, pero somos tan egocéntricos que pensamos que somos el resto del mundo. Que el mundo somos nosotros. Y en realidad... Eso es muy típico. Sí. De esa religión del Estado. Claro. La religión del Estado te lleva a creer... De hecho, yo hoy he leído no sé dónde, ¿no? Que la conjunción planetaria que decía Leire Pajira... Joder, es que hemos pasado mucho, ¿no? Es que hemos pasado mucho, ¿no? La conjunción planetaria en la que tú, líder mesiánico, es lo más importante del mundo. El líder no sé dónde. Anne Hathaway le va a dar un premio a Pedro Sánchez. Y el mundo... Y digo... Bueno, Pedro Sánchez el otro día en un discurso hablaba de la comunidad internacional y hacía referencia a sí mismo. O sea, la comunidad internacional es él. Claro. Bueno, claro, sí, sí o no. Y no solamente la comunidad. Claro, decía... Decía, no, porque es que cuando tenemos... Que hay que preservar la democracia. Esto está en las elecciones norteamericanas ahora. Hay que defender nuestra democracia. Y yo digo, ¿y cómo está usted defendiendo su democracia? Ah, que es que su democracia es que siempre gane su partido. Eso es su democracia. Ah, bueno, no tenemos el mismo concepto. No, pero bueno, vivimos en este mundo así de ideas un poco extrafalarias que al final lo triste es que la sociedad los compra. Y generalmente, pues bueno, mucha gente llena su vida ahora con estas cosas, ¿no? Yo te digo una cosa. A mí me parece que la razón por la que están siendo tan agresivos en la represión y en los intentos de cercenar las libertades es porque no lo compra la gente. Porque lo que se están dando cuenta es que la propaganda, si funciona, se disemina sola. No sabe cualquier totalitario. Y tiene que estar todo el día dando el rollo. Es porque la gente dice, no me vengas otra vez con lo del cohete. No me vengas otra vez con... ¿Sabes? Yo creo que la razón por la que hay una reacción tan agresiva por parte de algunas autoridades con respecto a esto es precisamente porque la gente no lo compra. Sí. O sea, yo creo que es una mezcla entre que hay gente que también, eso hay que decir la verdad, muchas redes sociales han permitido que se descubra otro enfoque, otra visión. Oye, te gustarás más o menos de acuerdo. Pero te permite acceder a eso. Eso es verdad que les pone muy nerviosos en no controlar el monopolio de la información que tenían hasta hace bien poquito cuando no existía internet al nivel que existe en la actualidad. Pero luego yo también creo, o sea, más allá de que no haya una población mayoritaria que lo compra, que desgraciadamente creo que sí. Yo siempre pongo el ejemplo verde. O sea, es como un menú, ¿no? Tú tienes un menú y puedes escoger. Y a lo mejor un tío de derecha te dice, no, yo no te compro lo del feminismo, no te compro lo de la cuestión de la inmigración, pero el rollo verde te lo compro. O sea, alguna de las patas te va a comprar. Sí, bueno. Y es verdad que también... En realidad, porque asume, porque lo que están haciendo es asumir causas que todo el mundo defiende. Los derechos de la mujer los defendemos todos. Sí, claro. Claro, eso no significa defender el feminismo radical. No, no, en absoluto, claro. El respeto al medio ambiente lo defendemos todos. Eso no significa comprar la agenda 2030, claro. Pero sí que es verdad que en toda propaganda yo sí que creo que se tiene que ser constante. Porque si no, al final uno... Es que si tú no haces propaganda, otro lo va a hacer. Eso es. De hecho, a mí el término propaganda seguramente a muchos de los que nos están viendo les parece como algo... Negativo. Sí, y no es así. No lo es. O sea, de hecho, la propaganda puede ser buena. O sea, tú puedes hacer propaganda de ideas buenas. Claro. Y no tiene nada de malo. Y además puedes hacer propaganda de la verdad. Claro. Que no pasa nada. Es que al final propaganda, o sea, el término, claro, con la época nazi, ¿no? El ministerio de la propaganda y tal, se ha quedado con una connotación de manipulación, de mentira. Pero lo cierto es que no. O sea, la propaganda está bien porque tú puedes propagar cosas que son buenas. Ahora lo llaman marketing. Claro. O sea, a fin de cuentas es que hacen las empresas. Claro. Han dicho no, no le vamos a llamar propaganda porque tiene esa connotación negativa que es marketing. Claro. Departamento de marketing. Claro. Propaganda. O sea, no pasa nada. Entonces, yo sí que creo que si tú no eres constante en la propaganda, otro vendrá y impedecerá. Y lo será. Y sustituirá. Por eso yo creo que ahí es una mezcla de las dos cosas. De lo que tú decías y un poco de eso también de la necesidad de ser constante. Ese ha sido uno de los grandes errores, en mi opinión, de la derecha, que ha sido el de pensar que los datos y la verdad van a prevalecer. Que una hoja de Excel va a hacer caer a la masa. Y que como había caído el muro de Berlín, que todo se iba a solucionar y se acababa y no es cierto. Lo que prevalece es una propaganda constante y puedes dar propaganda de la verdad. Muchísimas gracias, Jano. Gracias por venir. Lo hemos pasado estupendamente. Sí, sí. Y ya sabes que estás en tu casa. Un fuerte abrazo. Un placer, Daniel. Gracias. 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 Gracias.